1, 2 y... Hola que tal, buenos días, tarde y noches A continuación estamos aquí en la morada, haciendo directo Y acaban de salir más cartas, esta vez para Terminal World Del arquetipo dinosaurio Urak Que la verdad es un muy buen soporte Le di un rápido vistazo y este arquetipo Ha tenido soportes pero no tan buenos Y este parece que se viene en grande Y parece que se vienen más cartas En primer lugar, si te gusta mi contenido Te invito a unirte a la comunidad de Discord Donde acá estamos discutiendo cada vez que salen nuevas cartas Ya van 3 días seguidos, etc Además estamos haciendo torneos y más cosas Vamos a ir rápidamente al rollo Lo que es las cartas Urak Si juegas cualquier arquetipo dinosaurio Este video te va a ayudar mucho Ya que muchas de estas cartas comparten Hacen sinergia con el arquetipo anteriormente dicho A ver, vamos a comenzar con los Urak En primer lugar tenemos un monstruo de efecto Urak Megalo Un nivel 1 Dinosaurio de fuego Tuner, ojo Y monstruo de efecto Este deck Tiene un par de cartas SYC Que... Si, hay algunas que son buenas Pero vamos a ver que es esto Tuner se va a enfocar en Synchro Si, si Tu solamente puedes usar el primero y segundo y tercer efecto de esta carta Solamente una vez por turno Ojo 1 Si tu control es un monstruo de dinosaurio Puedes invocar de manera especial esta carta de la mano ¿Vale? O sea, es un... Un summon gratis prácticamente Y ojo Dice dinosaurio Puede ser no solamente Urak 2 Dentro de la main phase Puede descartar dos cartas Incluyendo una carta Urak Y luego robar dos cartas Perfecto Es para... Tener cementerio Y mano a la vez Lo cual está bien Porque hay muchas cartas que van a explotar efectos en cementerio No solamente las Urak Ojo No solamente las Urak Aunque si tienes que enviar una necesariamente 2 No, 3 Disculpen Si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta Puedes enviar un Urak monstruo de tu deck O extra deck al cementerio Excepto Megalo O sea, excepto esta misma carta Del extra deck puede que haya una carta que los beneficie en cementerio Si lo saben en los comentarios Colócanlas del deck hay varias Pero también ha salido una nueva carta de extra deck Y vamos a ver si puedes tener sincronía con esa carta Muy buena carta Muy buen tuner Cae gratis Tienes tu sincron asegurado Perfecto Me gusta mucho El segundo monstruo es un estegosaurio ¿Cómo se llama? Urak estigo Level 4 Juego, dinosaurio y efecto Vale Solamente puedes hacer el primer efecto de esta carta Del nombre de esta carta No es por turno Un hard ones por turn Dice Durante tu main phase Puedes destruir una carta que controles Y si lo haces Envía un monstruo o dinosaurio del deck al cementerio Luego Puedes invocar De manera especial Cualquier número de Urak monsters De la mano o del deck Cuyos niveles totales Sean iguales al monstruo enviado Ignorando las condiciones de invocación Excepto esta misma carta Vale Además No puedes invocar de modo especial por el resto de este turno Excepto Monstruo dinosaurio Ok Si Tributa es algo grande Van a caer muchos monstruos Y eso que tributa puede tener efecto en cementerio Lo cual está bien Joder Y falta un efecto Cuando esta carta es destruida por batalla Tú puedes retornar una carta en el campo A la mano Ok Esto ya es este Es difícil que lo explotes A menos que tú Que tú batalles a propósito Contra un monstruo Con más ataque que el tuyo De otra manera No creo que No creo que sea posible Ok Genial El primer efecto me gusta mucho Es muy largo Pero muy explícito Ignorando las condiciones de invocación Hay que darle un ojito A las cartas antiguas Yurak Algunas pueden ser Con condición de invocación Y ser muy buenas A ver Ahora seguimos con La magia Es una magia de campo Ojo Las magias de campo suelen ser El motor de varios decks Yurak Volcano Eh Carta mágica de campo Solamente puede ser el primero Segundo y tercer efecto De esta carta Del nombre de esta carta Una vez por turno Uno Durante la main phase Puedes destruir Un monstruo dinosaurio Que controles Y si lo haces Invocar de manera especial Un monstruo Yurak del deck Ojo Prácticamente Hace lo mismo Que las anteriores Pero es una carta de campo Está bien Lo invoca del deck Dos Si tu oponente Invoca de manera especial Eh Uno o más monstruos Durante el turno En que Son activados Cuatro Espera espera Si tu oponente Invoca de manera especial A uno o más monstruos Durante el turno En que Que ellos activaron Cuatro efectos De monstruos O más Vale Cuatro efectos O más Puedes invocar de manera especial Un Yurak meteor Desde el extra deck Y es tratada Como una invocación De sincronía A ver Voy a buscar Voy a buscar Yurak meteor Rápidamente Mientras veo La El tercer efecto Tercer efecto Si un Yurak Si un monstruo Yurak Que controlas Fuera ser destruida Por un efecto De carta Puedes Desterrar Eh Puedes desterrar Un monstruo Dinosaurio De tu cementerio Joder A ver Bueno Yurak meteor A ver Vamos a ver Que hace Yurak meteor Ya Porque no ando Muy Actualizado Con esto A ver Yurak meteor Cuando esta carta Es invocada Por sincronía Destruye todas Las cartas En el campo Luego Ah Es como un Nibiru Joder Bueno Solamente Destruyendo Las cartas Del adversario ¿No? O sea Para sus condiciones Tienen que Invocar De manera especial A un monstruo En el turno En que se hayan Activado Cuatro efectos O más Lo cual Esta fácil Porque no son Cuatro invocaciones Son cuatro efectos Y un mazo Un mazo Decente Hoy en día Activa más De cuatro efectos Por turno Joder amigo Lo malo Es que es muy avisado Porque todo el mundo Va a saber Que tienes el campo Ahí plantado Pero está bien Interesante 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 Esta es una nueva Mecánica Y me está gustando Mucho Número tres Dice A ver Rapidito Si un Yurak Monstruo que controla Fuera ser destruido Por batalla Por efecto de carta Puedes destrar una carta Inocero En el cementerio En su lugar Es una protección Me recuerda mucho El efecto Del campo Trap Tricks Sin embargo No es Para proteger Prácticamente Tus monstruos Está bien El segundo efecto De esta carta Está Muy interesante Boludo Muy interesante Vamos con la última Yurak Astero Vale Level 10 Fuego Dinosaurio Sincro Efecto Requiere de un túner Y de un no túner Dinosaurio Vale Para eso está el túner Que El primer túner Que ha salido Que está Que cae gratis Prácticamente Dice Si esta carta Es invocada Por sincronía Puedes colocar Un Yurak Spelltrap Del deck Al cementerio Estoy viendo Que en las nuevas Cartas Que han salido Estos últimos días No dice Añadir Dice Colocar Porque Ya están dejando Un poco de lado Lo que es Ash Puedes colocar Una carta Yurak Del deck De tu deck O del cementerio Lo cual está bien Dos Una vez por turno Si tu oponente Fuera invocar De manera especial Un monstruo Uno o más Monstruos Efecto rápido Puedes destrabar Dos dinosaurios De tu cementerio Niegas las invocaciones Y si lo haces Las destruyes Opa Igual el efecto Del TG Muy roto eso Porque dice Uno o más Monstruos Joder Tres Durante el turno De la oponente Quig Effect Puedes destrabar Dos Yurak Monstruos De tu cementerio Incluyendo esta carta Incluyendo esta carta Invoca de manera especial Un monstruo Un Yurak Meteor Extra De que Es tratada Como de invocar De un ciclo Amigo No sé qué pasa Con el Yurak Meteor Que le están Este O sea Si esta carta De ese cementerio La banea Junto con otra carta Y pum Cae el otro meteorito Porque prácticamente Yurak Meteor Se llama así Es un meteorito No sé si Creo que no ha tenido Reimpresión Esta cosa Pero Si te gusta El arquetipo Dinosaurio Y te ves En la posibilidad De armarte Uno Te recomiendo Buscarte esta carta Porque esta hermosa Me parece que Si sale en esta página De manera secreta Es porque solamente Tiene esta reza Joder amigo Muy buena carta En general Muy buen soporte Para los dinosaurios A mi me encantan Los dinosaurios Antes de terminar Te unito A unirte a la banda De discord Que estamos acá Joder joder Haciendo torneos Jugando Etcétera Date una vuelta Te dejo el link En la descripción Del video Y cuéntame Que te parece Todo esto Yurak Me parece una locura Esto de acá Lo de invocar El pseudonibiru Esto está Está zafadísimo Boludo Si te ha gustado El video Deja tu like Y compártelo Comenta Que te parece Eso vendría a ser Todo por hoy Y hasta la próxima Nos vemos Jajaja